Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Oye, nosotros seguimos y comenzamos el nuevo juego. Si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros mil dólares. Envía la palabra ganar al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Anímate y participa! Ahora estás a tiempo enviando la palabra ganar ahora mismo. 787-420-9020. Y los que sí se atrevieron y están aquí para comenzar a jugar por sus primeros mil dólares, son ellos cinco, estos cinco jóvenes. Geliani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y de dónde vienes? De Bayamón. ¿De Bayamón? ¿Cuántos años tienes? 16. 16, perfecto. Nelson, bienvenido. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien. ¿Con quién andas hoy? Con mi hermano. Con tu hermano ahí, apoyando ahí, muy bien. Nelson, mil dólares. ¿Qué harías con esos mil dólares si te los ganas? No sé, no sé. Guardarlo primero y después buscar algo en qué invertirlo, ¿verdad? Exacto, exacto. Eso sería bueno. Muy bien. Y entonces, tengo aquí al Lourdes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y con quién andas hoy? Con mi mamá. Perfecto, muy bien. Bienvenida a Lourdes. Odali, bienvenida. Bienvenida. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Canóvanas. De Canóvanas. Perfecto. ¿Ricardo, cómo estás? Bien. Bien. ¿Estás bien? Mira, ¿y cuántos años tú tienes, Ricardo? 14. 14 años. ¿Y de qué pueblo viene? Caguas. De Caguas. Muy bien. Muy bien. Caguas. De Caguas, muy bien. Bueno, Ricardo. Y chicos, atención. Yo tengo tres categorías de preguntas. A cada uno yo le voy a hacer tres preguntas. Al final, el que esté adelante, pasa la próxima ronda. Si hay un empate y al final, pues yo sigo concursando con esos que estén empatados. Pero, realmente, o sea, son tres categorías. ¿Ok? Tres preguntas para cada uno. Buena suerte a todos. Comenzamos con la número uno. Bueno, Yeliani, vamos a comenzar. Gentilicios de Puerto Rico. Yeliani, silencio total en el estudio. ¿Cuál es el gentilicio de Fajardo? A, fajardenses. A, fajardeños. C, fajardoyanos. La B. La B, fajardeños. Y eso es. Correcto. ¡Eso! Los fajardeños. Los de Fajardo, los fajardeños. Perfecto. Nelson, voy contigo, va. ¿Cuál es el gentilicio de Barranquitas? A, barranquiteños. B, barranquitenses. C, barranquillanos. La A. La A, barranquiteños. ¿Y eso es? ¡Correcto! Los barranquiteños. Muy bien. Lourdes, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Camuy? A, camueños. B, camullanos. C, camuyensenses. Camuicenses. A, A, camueños. Dice ella. Y eso es incorrecto. La correcta era camullanos. Próxima, Odali. ¿Cuál es el gentilicio de Guánica? A, voy a pasar con una próxima. Ok, pues ¿cuál es el gentilicio de Añasco? Vamos a cambiar en vez de Guánica arriba. Añasco. A, añascanos. B, añasqueños. C, añasquenses. D, añasco. B. B, añasqueños. Y eso es correcto. Añasqueños. Perfecto. Ricardo, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Juanadías? A, juanadieños. B, juanadillanos. C, juanadinos. C. C, juanadinos. Y eso es. Correcto, juanadinos. Voy para la próxima. El 5, Jayce. Vamos con los cantantes. ¿Qué cantante es considerado el rey del rock and roll? A, Michael Jackson. B, Elvis Presley. C, Richie Valens. Número 1. Y Eliani. A, Michael Jackson. Y eso es. Incorrecto. Es Elvis Presley. Tranquila. Vamos con Nelson. Nelson. ¿Qué artista es comúnmente conocido como el padre del soul? A, Algrin. B, Jayce Brown. C, Ray Charles. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. La correcta era Ray Charles. Lourdes, voy contigo. ¿Qué afamada cantante es conocida como la reina del pop? A, Madonna. B, Gloria Estefan. C, Whitney Houston. A. A, Madonna. Y eso es. Correcto. Muy bien. Odali. ¿De qué famosa banda es vocalista? Mike Jagger. A, The Doors. B, Aerosmith. C, The Rolling Stones. C. C, The Rolling Stones. Y eso es. Correcto. The Rolling Stones. Ricardo, voy contigo. ¿De qué famoso cantante es la canción New York, New York? A, Frank Sinatra. B, Tim Martin. C, Peggy Lee. C, Peggy Lee. Eh, B. B. Y eso es. Incorrecto. Frank Sinatra. Vamos para la próxima ronda. Cognomentos de los municipios. Número uno. Número uno. Yeliani. ¿A qué municipio se le conoce como Ciudad Cardenalicia? A, La Ajas. B, Maricao. C, Guánica. La B. B, Maricao. Incorrecto. La Ajas. Nelson, voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como Villa de los Pescadores? A, Atillo. B, Rincón. C, Guayanilla. A. A, Atillo. Y eso es. Incorrecto. Guayanilla. Lourdes, voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como Jardín del Noreste? A, Aguadilla. B, Isabela. C, Quebradillas. B. B, Isabela. Correcto. B, Isabela. Dalis. ¿A qué municipio se le conoce como la Ciudad Tranquila? A, Las Marías. B, Florida. C, Maunabo. C, Maunabo. A. A, Las Marías. Y eso es. Incorrecto. Voy con Ricardo. Ricardo. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo de las Indieras? Amaricao, B, Eurocobis, Ceutuado. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo de las Indieras? Eh, ah. Ah, Maricao. Y eso es correcto. Eso es correcto. Lourdes al frente o Dalis al frente y Ricardo al frente. Geliani y Nelson. Los dos tienen certificado de lápiz y papel de 50 dólares. Además, tienen certificado de Altitude Trampoline Park para los dos. Fuertes el aplauso. Eso. Gracias por haber participado. Excelente. Pueden pasar por ahí los dos. ¡Bien! 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 Nuevamente a su espacio. Necesito desempatar. Punto. Comenzamos con Lourdes. Desempate. El punto de desempate. ¿En qué museo se encuentra la obra La Mujer Vestida de Francisco de Goya? Museo de Lourdes. Lourdes. B, Museo del Prado. C, Museo Britanicio. Britancio. B. B, Museo del Prado. Y eso es correcto. Museo del Prado. Odali, voy contigo. ¿Qué artista pintó las meninas? A, Diego Velázquez. B, Pablo Picasso. C, Diego Rivera. Odalis. C. C, Diego Rivera. Eso es incorrecto. Ricardo, voy contigo. ¿Qué características tenían las obras del arte barroco? A, sentido de movimiento. B, simetría, equilibrio, proporción. C, falta de naturalidad. B. B. Incorrecto. Significa que Lourdes pasa la próxima ronda por los mil dólares. Felicidades, Lourdes. Y para usted, Odali, para usted, Ricardo, tengo el certificado de lápiz y papel de 50 dólares y certificado de altitud trampolín. Así que todo el mundo es ganador. Y Lourdes pasa por los mil dólares. Yo voy a una pausa y vengo rápido. Quédate ahí, que vengo por ahí, la neverita. Viene el Open Talent Show. Esto se pone bueno. Vamos arriba, Puerto Rico, que estamos en vivo. Y ya dices que sí, que sí, que sí, que sí.